Sobre las márgenes de este río surge un proyecto cultural comunitario que implica rescate de tradiciones, reciclaje y protección del medio ambiente. Niños de la comunidad de Ciego Montero en Palmira encuentran un espacio de aprendizaje, juegos y manualidades gracias al impulso de dos mujeres líderes en la comunidad. Bueno Anaya hace cinco años surge aquí en esta comunidad por necesidad de los pocos espacios recreativos que tenemos y la lejanía de lo más céntrico del pueblo, surge el proyecto Anaya con el objetivo de tener un poco de distracción con los adultos, con los niños y lo más importante es reciclando todo lo plástico en protección del medio ambiente. El proyecto se llama Anaya Manantial de Corazón, es Anaya porque este río se llama Anaya y atraviesa las tierras de aquí de este barrio por acá atrás. Aquí nosotros evitando la problemática de la contaminación convocamos con niños, hemos hecho trabajo voluntario a las orillas del río de limpieza y todo lo que podamos hacer de mantener las aguas limpias, el entorno. Todos oramos artesanos y decidimos de empezar a hacer el proyecto debido a poder rescatar todas las tradiciones, de poder hacer un torneo, de poder hacer la flor de virama que la hacemos también, de poder hacer toda esta muñequería, de poderla presentar, de poder participar en todos los lugares que participamos. Fortalecen habilidades creativas en los pequeños a la vez que inspiran y educan en la protección del medio ambiente. Las cosas que votan pueden usar para reciclarla, volverla a utilizar. Me enseñan a hacer marcadores, a hacer muñequitos, a tejer y a todo eso. Mira, si encontramos un pomito de champú, hacemos un conejito, si encontramos pomo, pomo grande, hacemos una cosita para meter lápices. Gracias al proyecto, las nuevas generaciones inciden en el cuidado del río Anaya, que tributa a las reconocidas aguas del balneario de Ciego Montero y transforman a través de la creación los residuos en objetos utilitarios.